El alcalde de Adequipa, Omar Candia, que por estos días se encuentra en Francia, habría faltado a su promesa ante los padres del colegio Luis H. Boroncle, quienes desde hace cuatro años esperan la reconstrucción de su colegio. Necesitamos la reconstrucción del colegio H. Boroncle, porque hace cuatro años estamos andando a la local diciendo que van a reconstruir, pero no, estamos a la espalda del colegio Adequipa y resulta que ahí no hay agua, que los niños están sufriendo de agua, nosotros tenemos que llevar con nuestros baldecitos de agua. ¿El alcalde se comprometió al inicio de su... ¡Claro, sí! Nos pidió nuestro voto. Nos pidió nuestro voto, le hemos dado. Ahora nos da la espalda. Nos da nuestra espalda y aparte le está en París, mientras nuestros niños están sufriendo de agua. La señora Rosa Guamaní nos contó que los menores se encuentran en un ambiente prestado del colegio Adequipa, debido a que el alcalde habría hecho de la vista gorda. Iba a construir el local de nuestros niños en la escuela y ahorita los niños están en un local prestado del colegio Adequipa y el piso es pura tierra y no hay agua, señor. Y nosotros queremos que nos cumpla el alcalde con su promesa que nos hizo. Ahorita ya se va. Nos hemos cansado de esperar cuatro años. Pacientemente le hemos esperado para que cumpla con su promesa y nada. Nuestros niños necesitan las aulas. Nuestros niños están alojados cuatro años. Necesitamos urgente la reconstrucción de nuestra institución educativa. ¡Luis H. Baruncle! Hace calor. Hace calor porque las aulas son prefabricadas. Él lo sabe muy bien. Los padres de familia de más de 600 alumnos esperan que el alcalde cumpla con su promesa. De lo contrario, continuarán con sus protestas. Son más de 600 alumnos que necesitan, necesitan sus aulas para que ellos puedan estudiar, seguir adelante. Hazlo por nuestros niños, señor alcalde. Te pedimos que reconstruas nuestro colegio, Luis H. Baruncle. En su casito, ¿qué le dice su hija? ¿No puede estudiar? Mi hijo me dice que dentro de la calor les hace a veces... Ahorita se están enfermando porque es de tierra. No tenemos agua, no se pueden lavar las manos. Entonces mi hijo me dice, mamá, quiero volver a mi colegio anterior, donde están, al lado de donde están ahorita, quiere volver mi hijo al colegio. Y no hay la... Nos han sacado, nos han sacado hace cuatro años para que nos reconstruyan diciendo, pero nada. Por eso estamos aquí, molestos los padres, que cumpla su promesa, el señor alcalde.